Me he quedado con ellos, yo he prometido a mi mamá cuidar de ellos. ¿Con qué corazón nos quiere decir que nos vayan de su casa a vernos querer votar? En esta ocasión le vamos a presentar la historia de nueve hermanos que prácticamente quedaron huérfanos. Ellos viven en Alto Lima, de la ciudad del Alto. La mayor tiene 24 años y el papá hasta el momento no aparece. Necesitan de nuestra ayuda. La menor de los hermanos es esta pequeña de tan solo seis años. A su corta edad se quedó sin madre y al parecer sin padre. Se nota su tristeza, ya que ni bien hablamos con ella, escuche lo que nos dijo. Le extraño a mi mamá, no hay comida y yo le hago respetar a mi hermana. Mi hermana no me ha secado. Mi hermana no me lo conocido, voy a clases. Otro de los menores tiene 11 años. Su padre lo llevó a los yungas y no acudió al colegio por dos años. Ahora no estudia, ni tampoco lo puede hacer por falta de recursos. ¿Cuántos? ¿Cuántos años no has estudiado? ¿Cuánto tiempo te has perjudicado? Dos meses. ¿Dos? ¿Dos años? Dos años. ¿Quieres volver a estudiar? Sí. Sí. ¿Cuánto quiero estudiar? La familia Calle Quispe vive en esta casa de precarias condiciones. Antes vivían con su madre, pero hace una semana ella falleció por problemas en la vesícula. Las dejó en el abandono ya que su padre se fue con otra mujer, a los yungas. No les manda dinero e incluso escuche lo que les dijo. Quiero que se vayan de mi casa. Nos quiere votar de su casa. Cuando una vez también nos dijo, no tiene derecho de velar a tu mamá en mi casa. Y nos ha dolido grave. Mis hermanitos no sabían tampoco que mi mamá estaba enferma. Yo le diría a mi papá que se toque el corazón. Si me está escuchando, que venga, que me apoye con lo que pueda. No pido que se aleje de su pareja, pero sí que me ayude económicamente algo con mis hermanos. Las edades de los hermanos son 8, 11, 12, 16, 19, 21, 23 y 24 años. Uno de ellos ahora está en el cuartel. Otro menos fue llevado con su padre. Y los que actualmente viven en estas condiciones son 7. Aquí nos cocinamos. Nos preparamos la comunita para todos mis hermanos. Nos hacemos aquí el segundito. Nos hacemos sopitas también. Tenemos solamente alimentos que me han colaborado. Cuando mi mamá acaba de fallecer, tenemos un poco de fideos, algunas verduritas. Y la verdad, me piden trabajos para hacer. Me piden informes, me piden cosas para investigar, pero en laptop o en computadora. Y la verdad, no contamos con una computadora. Mamá no compró, ni mi papá nos está dando nada. Materiales escolares, víveres, juguetes y alimentos es parte de lo que ellos necesitan. Además de un trabajo para el esposo de la hermana mayor, quien también vive en esta casa. Ellos prácticamente se convirtieron en los padres de esta familia. Y ella no puede conseguir trabajo ya que tiene una discapacidad en una de sus piernas. Pido también el apoyo de la población para que me pueda levantar con lo poquito que tengan, que me ayuden. Yo soy trabajadora, me vendo, quiero aumentar mi mercadería, trabajar, venderme para que mis hermanos tengan algo que comer. Usted puede sumarse a esta historia con su granito de arena. Comuníquese al número que aparece en su pantalla o también puede aportar al número de cuenta. Hagamos posible un final feliz. Y esa familia necesita de su apoyo, necesita de su solidaridad. Le vamos a poner en pie de pantalla el número de cuenta para que usted pueda comunicarse con ellos. Son nueve hermanitos que en este momento requieren absolutamente de todo. Necesitan víveres, necesitan ayuda porque los pequeñitos incluso dejaron de ir al colegio. Y ustedes, la hermana mayor, en este caso su esposo, prácticamente se han convertido en los padres y responsables de los nueve hermanitos. ¿No es cierto, Jessica? Bienvenida. Sí, buenas noches, muchas gracias. Sí, la verdad, hace dos años mi papá que se fue, nos dejó sin nada. Estamos, claro, en su casa, ahora nos quiere desalojar. Solo le pido a mi papá, si me está escuchando, que se apague de nosotros, que nos deje vivir. Sigue en la casa donde estamos, somos hartos hermanitos, yo no sé qué hacer con ellos. Solamente le pido a mi papá que me ayude económicamente, ya que yo no puedo trabajar mucho porque no me quieren dar un trabajo, porque tengo mi discapacidad de mi pie, ya no puedo alzar mucho el pesado. Tengo también mi hijita, mi esposo. Y pese a aquello, tú has estado tratando de buscar algunos trabajos, algunas maneras de recibir algún ingreso, por lo menos para darles el pan de cada día a los pequeñitos. Sí, he estado ayudando a una tía en pastelería. He estado también ayudando a una señora a lavar platos para solventarme, aunque el pasaje es de mis hermanos. ¿Y los hermanitos dejaron de ir al colegio? Solo uno, mi papá, cuando hace dos años vino, se lo llevó a dos de mis hermanos. A uno le hizo estudiar, al otro me lo trajo este medio año sin estudiar. Yo le dije, por favor, házmelos estudiar. Ellos necesitan estudiar. Son niños que tienen que esperar un futuro mejor. Así es, y tú estás asumiendo toda esa responsabilidad y tienes toda esa carga como hermana mayor. Tienes el apoyo de tu esposo, pero también necesitan ayuda de la gente. Hagamos, por favor, el pedido para que podamos, tal vez, recaudar víveres, que es también algo muy importante. Se requiere pedir al papá, sobre todo, que puedan tener por lo menos ese techo que les da esa estabilidad. Sí, eso les doy a mi papá, que no nos deje, que nos deje, aunque sea esa casa, para estar con mis hermanos. Y también le pido a la población que me ayude con alguito para levantarme. Yo soy trabajadora, yo me vendo en las cejas, las personas me conocen, yo me trabajo de lo que sea, lo voy a hacer por mis hermanos. Yo prometí a mi mamá, cuando estaba mal, agonizando, le prometí cuidar de ellos y yo lo voy a hacer. Mi amor, y lo estás cumpliendo, lo único que necesitas, precisamente, es un empujoncito, una pequeña luz, un poco de esperanza, para que tú puedas seguir adelante. Yo sé que tus hermanitos también, en este momento, ellos están... Mi hermana que está en la universidad. Tú, mi amor, tú también estás tratando de ayudar, estás tratando, tal vez, de colaborar con tus hermanitos. Sí, 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 estoy tratando de... Cuando mi mamá estuvo enferma, mi mamá tiene una mercadería de calzas. Ya. Que venden la ceja. Y yo fui vendiendo en las mañanas de estudio, por las tardes voy a vender, pero la mercadería ya no hay. Ya no. Ya no hay porque... Pero quizá requerirían, tal vez, un capital para que puedan... Tal, para levantarnos, para ir a vender y también para mis pasajes y porque se necesita. Estoy estudiando y se necesita. Se necesita para seguir con los estudios, para que de esa manera tú también les puedas dar un mejor futuro a tus hermanitos. Y para que realmente ellos necesitan, no solamente estudiar, necesitan temas de salud, temas de médicos. En este momento los estamos escuchando a todos que realmente están tosiendo. Tal vez necesitan una revisión para saber si es que requerirían, tal vez, algún tipo de medicamentos. Así que hacemos el llamado, por favor, a sus corazones porque esta familia nos necesita. No importa que sea lo más pequeño posible, lo mínimo, realmente va a ser de mucha ayuda y sobre todo de mucha esperanza para esta familia. Los números están en pie de pantalla, el número de cuenta también está en pie de pantalla. Si usted quiere comunicarse directamente con ellos, hágalo, porque esta familia realmente nos necesita a todos los bolivianos. Y tranquila, vas a ver que realmente los bolivianos, los paseños, son solidarios. Así que a seguir adelante. Estamos también con el esposo, quien ha pedido la ayuda para que esta familia pueda seguir, pueda seguir. Los nueve hermanitos se mantengan unidos, primeramente, y después ya van a ir saliendo adelante juntos. Muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo en este momento y a ustedes, gracias por acompañarnos. Tengamos fe y un poquito de paciencia y veamos que realmente se puede lograr gracias al apoyo de la gente Cosas Grandes.